Con más dibujos de Zaman King y ese era el Chocolop Sí, Chocolop, fiesta Chocolop 4 de la hoja de rehuso Sí, Chocolop Sí, Chocolop Ciel y tierra juntos van y una cruz y cada dan Cosas hay muy reales y otras más son solo un mito Nuevas vidas paserán y otras más terminarán Y esto se repite en un ciclo infinito En el mundo al cual profundo Cuando ya lo inevitable llega La vida te puede dar otra oportunidad de ser Los poderes se conjuntarán y la luz a todos nos darán El Shaman observa y su justicia tendrá Esta espada que posezará que no solo es una arma más Dos mundos con ella unirán Esta espada que posezará que no solo es una arma más Dos mundos con ella unirán A dos mundos él mantendrá en unión No me rendiré jamás y luchando voy a estar Esas son palabras de todo un guerrero Mis amigos aquí están y jamás me olvidarán Y esto se repite en un ciclo infinito En el mundo al cual profundo Cuando ya lo inevitable llega Todos unidos y hombro con hombro Hay que pelear Los poderes de computar La luz podrá derrotar El Shaman observa y su justicia tendrá Esta espada que posezará que no solo es una arma más Dos mundos con ella unirán El Shaman observa y su justicia tendrá